Estoy tratando de invitar a Sandro, bueno, y aquí pasa esto y esto y esto. Sí, muy bonito cuento, 1962, uno de los tantos cuentos que tiene el maestro Gabriel García Márquez. Y como hoy le estamos rindiendo un homenaje a su vida y a su obra en las redes sociales de Telemedellín, ustedes van a encontrar diferentes trivias para que interactúen con nosotros, para que conozcamos más sobre la vida de Gabriel García Márquez, y los vamos a estar leyendo y vamos a ver quiénes son los ganadores de estas trivias. Y bueno, para empezar el programa, vamos a empezar con un tema que nos interesa a todos los colombianos, y yo quiero saber, Alejo, si ya sacaste la cédula digital. No, no sé cómo se hace, no sé para qué sirve, pues yo creo que es importante, pero pues no, la verdad no. Yo tampoco, pero tengo una pregunta muy importante y es si uno puede cambiar la foto en la cédula digital, porque yo quiero que mostremos nuestras... Bueno, a ver, imagínense que en el aeropuerto Benito Juárez de México, yo llegué y el tipo de médico me dijo, tienes que cambiar la identificación, güey, sales muy diferente, a ver, así, ahí, que porque salía con cabello, y yo, pero ¿qué hago pues ocio si salgo con cabello? Pero soy el mismo. Pero ahí ya tenías entraditas. Pues más entradas que la conacio Girardot, pero igual, de todas maneras, a ver, muestra la suya, Aleja, a ver. Yo parezco en esta foto como un poco asustada, parezco como una presidiana. Es la misma, lo que pasa es que no salís maquillada, pues es la misma. Quisiera cambiarla en la cédula digital, será que podés. Pero te voy a decir una cosa, a mí se me perdió esta cédula una vez, y fui a la registraduría, hice, y me puse hermoso, me compré una camisa, y yo, no, me van a tomar la foto, cuando me dicen, listo, muchas gracias, y yo, chica, ¿y qué, y la foto? Yo, no, no, la foto vieja, y yo, no, pero mira que ahí tenía como 17 años, no estaba tan calvo, es que no es la misma foto, y yo, ah, bueno, definitivamente. Y hoy nos está acompañando Diego Sepúlveda, delegado del Registrador Nacional en Antioquia, ¿cómo estás, Diego? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, Diego, yo muestro la suya, pero tapando, ah, pero esta es que esta sí es la nueva. Esa es la nueva, exactamente, esa es la nueva. Esta es la nueva, a ver, no, pero Diego... Y tape la foto, hermano, por lo que es que... No, 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 ahí está, a ver, a ver. Diego, pero esta también tiene unos añitos, esta fotico, ¿o no? Esa foto, no, ¿sabes qué no? Esa foto es del 2021, en las primeras campañas que empezamos a hacer, las campañas de cédula digital. Ah, o sea, que usted sí tiene roscos, que usted sí le cambió a la foto, Alejandra, no. Pero frente a la pregunta, cuando vayas a hacer el trámite, si quieres cambiar la cédula a la digital, te van a tomar una nueva fotografía. Ahora, que quede muchas mujeres, sobre todo las mujeres, salen quejándose, porque así fue la foto, es usted, o sea... Pero, Beni, Beni, esta mujer es de las que le encanta salir impecable, como pueden ver, la maquilladura como 40 minutos, el peinado, que no sé qué cantidad de cosas. ¿A la foto de las obras se puede ir ahí toda emperifollada, o es como la foto de la visa, que eso es así, tienen una pared blanca y ¡cac!, como quedó ¡pum! Y es que ni siquiera le avisan a uno, es como ya, suba la foto. Exactamente, vas a llegar, vas a encontrar una oficina con un panel detrás blanco, una cámara, un equipo, y ahí mismo te toman la fotografía. ¿Y uno no se puede sonreír en la foto? No puede quedar sonriendo, no puede quedar con aretes, no puede quedar con audífonos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no le puede uno quedar ahí como medio agradable? Porque, digamos, son las reglas establecidas para el documento de identidad. El documento de identidad es un documento... Además, aquí hay reconocimiento facial. Entonces, por el reconocimiento facial, debes quedar lo más natural posible en la fotografía. Por una razón, este documento, este nuevo formato, se debe cambiar cada 10 años, o sea, tiene una fecha de vencimiento cada 10 años. ¿Por qué? Porque cada 10 años el rostro va cambiando. Va a cambiar un poquito, obviamente. Igual que pasa con las huellas, ¿no? Hay personas que se les va borrando las huellas, que sufren dermatitis, etcétera, etcétera. Entonces, hay que cambiar este documento. Bueno, Diego, bienvenido. No, gracias por la invitación. Contanos a los que no sabemos, ¿qué es la cédula digital? Bueno, la cédula digital es un nuevo formato del documento de identidad. Este trabajo se empezó desde el 2021, más o menos. Todo es un cambio que tiene a veces sus situaciones... Claro. ...y que hay que tratar de mejorar. Y aquí tiene que mejorar, no solamente, digamos, la registraduría, sino también las demás entidades, el sistema bancario, el sistema financiero... ¿Y qué mejora? ¿Qué mejora tener la cédula digital? ¿En qué nos beneficia a los colombianos tener cédula digital? El tema de seguridad. Ok. O sea, este material policarbonato es más difícil, o sea, es casi que imposible que se suplante o que se falsifique el documento. Ajá. Adicional a eso, también lo van a tener en el móvil, en el celular, ¿cierto? Entonces, uno, después de que hace el trámite, hay una aplicación. Sí. Ahí se espera que hace el reconocimiento facial, eso también es importante, y por eso reitero el tema de que hay que cambiarla, porque cada vez que uno va a hacer esto, pues, mira, aquí está, no se ve mucho ya para poderlo ver. Sí. Aquí ya se genera, ahí ya está la cédula. ¿Puedo mostrar eso? Claro, claro, claro. Pero tapemos. Pero hay que tapar el número, esa es otra de las preguntas que te iba a hacer. A ver, yo trato de... Pues es mejor, ¿no? Antes ya queda. Por seguridad. Bueno, ¿por qué hay que tapar el número? ¿Pero qué pueden hacer con el número? ¿Sacar un crédito ahí en Flamingo? No falta. ¿Todos sus lugares? Cosas se han visto. Ok. Cosas se han visto. Ah, perfecto. Entonces, yo ya voy al aeropuerto, por ejemplo, en un vuelo nacional, y ya no tengo que cargar el documento, y no va, pin, y paso derecho. En eso estamos. Pero aquí hay que aclarar algo, también es importante que la gente lo sepa, porque la pregunta es, ¿es obligatorio cambiar el documento? Hoy no es obligatorio cambiarlo. O sea... Pero ¿lo va a hacer? ¿Eventualmente? Eventualmente, se va a... Digamos, vamos a dar ese paso a que en un momento este va a ser el único documento oficial, pues. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a pasar lo que pasó con el pase. Que en algún momento dijeron, hombre, cambien el pase. ¿Es obligatorio? No, pero se va a volver obligatorio. Y todo el mundo, no, dejemos eso. Y el año pasado, hermano, eso fue... Las filas para renovar el pase. Todo es un proceso, ¿cierto? Todo es un proceso. Estamos en esto. Ahorita hay gente que dice, yo no quiero ir a hacer fila para hacer el trámite. Entonces, se mete a la página de la registraduría, aparece cédula amarilla con orograma y hace el pago en la página y no tiene que ir a hacer fila. No, nada. Nada. Es el duplicado de la página amarilla no tiene que ir a hacer. Ahí, ¿qué pasa? Te sale la misma foto que cuando tenías pelo. Exacto. A diferencia de que la gente se aleja que sí quiere cambiar la foto. Exacto. Tendría que ir hasta una oficina que tenemos varias oficinas en el área metropolitana y varias oficinas auxiliares y unos puestos de atención de identificación. Tenemos en este momento dos. Uno en el Centro Comercial San Diego. Si las personas necesitan hacer el trámite de cédula o de tarjeta de identidad, pueden ir al Centro Comercial San Diego. Ahí tenemos un punto de atención de identificación. Perfecto. Diego, contanos cuáles son los beneficios de tener una cédula digital. A mucha gente, yo tengo una prima que vive en Estados Unidos y el papá siempre me llama y dice, Diego, Antonio botó la cédula. Entonces, le dije, hermano, la solución es que la saque la digital, le sacamos la digital porque bota más fácil la cédula que el celular. Entonces, ya esa mujer sale con su documento en el celular. O sea, no tiene ningún problema. Esa es una ventaja que no tienes que tener. Buenísimo, practicidad. Es práctico, es práctico. La verdad, es muy práctico. A propósito, la línea está abierta. La línea está abierta para que nos llamen. Es el 268-6030. Esa es otra línea que tenemos, 268-6030, para que nos llamen si tiene alguna duda con respecto a este tema de la cédula. Una de las preguntas que nos han puesto por ahí en redes es, venga, pregúntele al señor que si yo tengo la cédula digital, todavía necesito pasaporte. Yo supongo que sí, porque mi cédula en Francia, en China, eso no significa nada. Todavía requiere el pasaporte. Digamos, estaba trabajando con la comunidad andina para que este documento sirviera. De hecho, tiene un código que es como el código de pasaporte. Pero eso todavía, vuelvo a lo digo, todo es un proceso para llegar a ese punto en el que uno dice, con este documento puedo hacer esto. Digamos, a eso le falta. Todo es un proceso y en ese trámite está. Pero en algunos países de Sudamérica no se necesita pasaporte para viajar. Exactamente. Tú te puedes identificar con este documento sin ningún problema. Además, nos ahorramos de un tema, un tropel, que es votar la cédula. ¿Usted no se ha votado la cédula? Y eso fue un tropel ir a hacer la fila, que esto, que el denuncio, primero que todo, porque si usted vota la cédula, lo primero es poner un denuncio, porque usted me contaba que con la cédula pueden hacer varias cosas. ¿Cierto? Cosas se han visto de personas que son suplantadas en un comercio, por ejemplo, en el proceso electoral también se suplantan personas. Entonces, esto le brinda más seguridad al ciudadano de que no le van a suplantar y no van a falsificar ese documento. Hay una cosa que hay que aclarar. Hay personas que van y hacen el trámite de la cédula y no van y lo reclaman. Ah, ¿cómo así? Sí, gente, hace el trámite, hay una situación y es después de que usted hace el trámite tiene un año para reclamar ese documento. Si durante ese año no reclama el documento, el documento se devuelve a Bogotá y se destruye. ¿Cierto? Claro, claro. En ese momento tenemos hasta marzo teníamos cerca de 123 mil cédulas y tarjetas de identidad que los ciudadanos no han ido a reclamar. Cédulas huérfanas. Y hasta el 30 de marzo, 31 de marzo, habíamos enterado esas 123 mil solo 35 mil documentos. Aquí también aprovecho para invitar a las personas que han hecho el trámite de la cédula que por favor vayan y lo reclamen a las oficinas donde dijeron que lo iban a reclamar. Diego, los colombianos que están en el exterior, ¿cómo pueden hacer este proceso? Hay varios consulados que ya tienen digamos la máquina que es un estación de trabajo que se llama EIS que ya tienen en Miami pueden hacer el trámite de la cédula digital en algunos países de Europa también creo que en España pueden hacer ese trámite de la cédula cualquiera de los dos no solamente la digital porque hay gente que dice no, yo prefiero verme con pelo y... Sí, 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 yo quiero aferrarme a mi época peluda. Exactamente. Entonces puede hacer el trámite. Nos está llamando desde Copacabana una persona que tiene un nombre increíble. Alejandro, bienvenido. ¿Bien o qué? Bien, bien, muchas gracias Alejo, ¿cómo va todo? Excelente hermano, gracias por llamar Calidoso. Venga, usted ya cambió la cédula, usted ya hizo este proceso, lo va a hacer, ¿tiene alguna pregunta para nuestro delegado? ¿Puede ir? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, ahí sí, ahí sí, dale. Sí, precisamente por eso lo estoy llamando, porque les quiero contar brevemente mi anécdota, yo por alguna razón extravié la cédula de toda la vida, nunca supe dónde quedó, nunca supe qué pasó, me quedé muy sorprendido porque lo normal cuando uno bota un documento es ir a una inspección más cercana, montar la denuncia para uno quedar tranquilo de que de pronto con su cédula no pase una cosa ajena, ¿cierto? Eso se dio, las mismas autoridades en la misma inspección me dijeron no, saque otra cédula, ya no se usa poner denuncio, ya eso no va más, mi cédula está perdida, ¿cómo que no puedo poner denuncio? Me dijeron no, no hay que poner denuncio, simplemente saque otra cédula. Bueno, en conclusión, por obligación, más no porque quería, me tocó volver a sacar la cédula digital en este caso, y me hice porque pues estaba indocumentado y yo sí quiero hacer con mucho respeto y no sé, dentro de la ignorancia que no puedo manejar al doctor, es que me saque de duda. Yo saque esa cédula digital con mucha desconfianza, con mucha incomodidad porque se habla de lo que se dice es que eso lo pusieron o no lo impusieron o no lo van a imponer, es bajo la situación de que hoy o mañana pues como es digital pues personas electorales ya pueden hacer cualquier cosa con uno y manejarles en el botobús así uno no quiera o y fin y esa parte se me dejó preocupado. Vuelvo un insisto, la saqué digital por estricta obligación porque estaba indocumentado, no porque quería y sumado a eso pues la tengo, ¿cierto? Pero también me dijeron baje la aplicación al celular para que la pueda tener y yo una de las personas que yo en el celular no manejo absolutamente nada por temas de desconfianza ni cuenta ni nada y que después así por con el físico pero ni digital ni lo anterior quiero que me despeje en esa duda y de pronto eso es por alguna manipulación contra uno. Perfecto, Alejo, muchísimas gracias. Sí, porque es que vivimos en un país donde como usted lo decía ahorita delegado, hay tantas cosas que es normal que la gente sea desconfiada en algunos casos. A mí, a una amiga se le perdió la célula hasta de poco y creo escuchar que ella le dijeron algo similar como no, ya no hay que poner denuncio. Aclárenos ese tema tanto el de Alejo como el de la denuncia ¿se pone o no se pone? Bueno, por pérdida de documentos en la página de la policía es donde uno puede digamos no instalar una denuncia sino se saca un certificado donde uno dice mire el documento se me perdió o ante una notaría una declaración extrajuicio se me perdió el documento la gente lo hace por seguridad y eso está bien. Frente a la pregunta del televidente que si eso sirve para manipular mire todo lo novedoso genera primero dudas genera desconfianza y genera falsas situaciones yo recuerdo una señora que salió en algún momento a decir que no podían sacar la cédula electrónica no digital sino electrónica y a la señora es una anécdota se llevó hasta la registraduría se le explicó y aquí hay que explicar mire en el sistema esto no tiene nada que ver con un empadronamiento digamos electoral ni nada por el estilo este documento es un documento válido expedido por la registraduría nacional del estado civil y no tiene nada que ver y no va a tener nada que ver para que digamos sea una situación se presente una situación fraudulenta en un proceso electoral que es el temor que tiene el televidente puede usar este documento con total tranquilidad porque es un documento original y válido expedido por la registraduría nacional del estado civil usted cuando va a votar y aquí hacemos un poquito de pedagogía en sus próximas elecciones usted va a votar y seguramente va a llegar a un puesto de votación y va a encontrar un lector biométrico donde le van a no sé si votaron en las elecciones pasadas encuentra un lector biométrico y pone la huella eso que hace certificar que el portador de ese documento es el ciudadano que efectivamente va a votar allá entonces no tiene ningún problema en eso bueno tenemos muchas preguntas en redes una de ellas es hay algo que se puede hacer con la cédula digital que no se puede hacer con la física o tienen el mismo teje y maneje las dos hoy estamos en la misma situación los dos documentos cierto y por eso vuelvo a insistir en el tema es un es un proceso todo lo novedoso pues genera tiempo para que se haga algo distinto pero esperamos que esto nos sirva para agilizar muchos procesos frente a las entidades públicas y privadas Diego sacar la cédula tiene algún costo si en ese momento está 68 mil y algo 69 mil cercano a los 69 mil pero está barato o sea realmente barato y como usted lo dice si se hace todo por internet pues mucho más fácil si además le sale ojo por internet el duplicado de la cédula de la María con orograma se les recuerda a los jóvenes de 18 años que tramitan su cédula por primera vez el trámite es gratuito ah si que bueno nosotros ya pasamos por los 18 hace un buen ratito hace ratito Diego recordemos como es el proceso para sacar la cédula digital bueno si quiere sacar el duplicado de su cédula con la misma foto cuando tenía pelo y 17 años simplemente ingresa a la página de la registraduría cédula amarilla con orograma paga por PSE y hace el trámite sin hacer fila sin ir a ninguna oficina si quiere ir y cambiar la fotografía y verse como está actualmente entonces se acerca a cualquiera de las oficinas en cualquier sitio del departamento de Antioquia en los 125 municipios tenemos oficinas en el área metropolitana tenemos oficinas auxiliares ahorita en Alta Vista en San Antonio de Prado en Belén tenemos varias oficinas y los puntos de atención de identificación que tenemos se acerca allí va con su recibo de pago original se sienta eso se demora 4 o 3 minutos le toman el poncherazo poncherazo y salió y salió a propósito de la pregunta que nos hizo Alejo ahorita que llamó Alejandro él nos decía me dijeron que tenía que descargar una aplicación para poder verla que es la aplicación que tú nos mostraste y él decía a mí no me gusta o por X o Y motivo no manejo aplicaciones en mi celular o mi celular no permite ese tipo de cosas si la saco digital debo tener sí o sí la aplicación supongo que sí para poder mostrarla no necesariamente porque hay una población que efectivamente no digamos es enemiga tiene una resistencia con el tema tecnológico y para eso se le entrega la física perfecto muy bien tenemos una llamada Luz Estela bienvenida ¿cómo estás? muy bien usted muy bien gracias contanos ¿tienes alguna pregunta? estoy viendo el programa muy bien muy buen programa ay qué alegría escuchar eso gracias oiga mi niña tengo un problema con la cédula contanos porque yo no fui en Sevilla y me bautizaron en Sevilla me registraron en México y tengo problemas porque yo ahí estoy en Estela y yo en la cédula escribí Estela o sea con doble L y que tengo que ir a arreglar eso allá en México y tengo que llevar abogado y cuánto cuesta un abogado para llevarlo allá bueno pues oiga qué buena duda ya la vamos Luz Estela Luz Estela gracias por llamar ya te vamos a resolver esa duda porque si pasa que a veces en un hombre aparece con algo y otra vez con otro no tiene no tiene que ir hasta México no tiene que ir hasta Sevilla puede ir a cualquier oficina y ahí lo que hay que hacer es una rectificación del nombre del nombre ella hace una solicitud no se va a cambiar el nombre se va a rectificar eso qué es eso genera una rectificación o sea hay que pagarlo porque se genera un duplicado el documento pero no necesita abogado madre no necesita abogado no tiene que no le metan ese cuento que no que es que vea soy abogado y tiene que pagarme mi billete no 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 necesita Luz Estela no necesita tampoco un tramitador para que le haga la vuelta no va usted personalmente a las torres de Bomboná si quiere pregunta por mí oiga qué bueno y yo con mucho gusto lo asesoramos no llega ya vaya a las torres de Bomboná y diga don Diego el que sale en el programa me va a solucionar este chicharrón Luz Estela no te preocupes que te ayudamos con todo el gusto Diego con el tema de la cédula digital muchas personas aún son escépticas con todo lo que tiene que ver con la tecnología con los documentos digitales qué medidas están tomando desde la registraduría para evitar hackeos evitar que falsifiquen documentos una de las entidades que más genera confianza en el país y así lo dicen varias encuestas es precisamente la registraduría nacional del estado es la encargada del tema de votaciones empecemos por ahí entonces tiene en temas de seguridad informática está muy bien ranqueada la registraduría o sea ahí tenemos todo el tema de seguridad yo a veces le pregunto a la gente bueno me dice yo para qué voy a tener eso además no me gusta lo que el señor decía me van a afectar de pronto con el tema electoral y yo le digo mire dónde maneja hoy la gente el tema de plata qué es lo que más qué es lo que más le duele a la gente el bolsillo pero total uno hace todos los pagos a través del celular cuál es el problema en tener la cédula en el celular sí 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 pero lo que vos decís es un tema de irnos acostumbrando que hay un cambio que hay unas cosas nuevas que yo recuerdo que cuando la cédula era plastificada no me mire que usted no le tocó a mí tampoco pero a mí no así que era blanca plastificada cuando pidieron que la cambiaran a esta nueva no te tocó la blanca con verde no a mí no pero tampoco la tarjeta de identidad sí obviamente la gente dijo no que es que eso tan maluco que eso por una tarjeta de crédito obviamente pero habían habían cambios hay llamadas tenemos llamadas Luis Guillermo desde Bello Luis bienvenido cómo estás muy bien y ustedes muy bien gracias ya tomaste algo no todavía no ahorita más tarde pero muy interesante la programación de Telemedellín ahora la nueva programación le parece chévere que alegría escuchar eso tenés alguna pregunta para Diego Sepúlveda pues la única pregunta que tengo es muy curiosa la pregunta que tengo es más curiosidad para cuándo más o menos tiene la registraduría establecer que la cédula digital sea obligatoria exacto todavía no lo es pero seguramente para el año entrante yo le pongo aquí hay que decir esto y es lo dije al principio no solamente es la registraduría la que tiene que actualizar y viene actualizando y modernizándose sino que otras entidades del Estado y del sector privado también digamos tienen que cambiar un montón de cosas y eso esa transición para usar un término que se usa mucho en la edición de televisión esa transición se toma su tiempo en eso se está trabajando en eso se viene trabajando la registraduría dar una fecha es una decisión que está en manos del nivel central en Bogotá por ahorita vamos trabajando con los dos documentos de identidad hasta que llegue lo que dijiste con la licencia de conducción que va a llegar ese momento pero es recomendable empezar a hacer eso de una vez para que no le cojan el día yo creo que deberíamos adelantarnos Diego la última pregunta la más importante de este programa ¿cómo te pareció el café de Alejandro? ¿te gustó? ¿está amargo? ¿está maluco? en su punto está muy rico el café Diego ya sabemos que las personas te pueden encontrar en las torres de Bomboná pero a través de qué otros medios pueden solucionar todas las inquietudes que tengan con respecto a la cédula digital en la página de la registradura nacional del estado civil hay un link que dice servicio al ciudadano y ahí aparece toda la información que requieran de tarjeta de identidad registro civil y cédulas de ciudadanía perfecto hombre muchas gracias a ustedes por la invitación